Ya están listos en la pista para un lanzamiento musical de una canción maravillosa Gino Acereto y J. Benz con Bésame Los escuchamos a continuación Ya en esa trampa tuya estoy cayendo Ya no puedo seguir evitando Que algo aquí se caliente Bésame Ellos son nuestros Gino Acereto y J. Benz con Bésame Aquí el resto es guerra ¡Qué bueno canción! Con dedicatoria Por lo que estamos empezando Bésame Bésame Recuerda que la vi también te está engañando ¡Hueso! Todos la buscan hasta la lea Ella no acepta que me desea Y con lo que se pegue ya viene ¡Ellos son nuestras torres gemelas! Gino Acereto y J. Benz con Bésame ¡Qué rica música! Un besito de tu boca Lo que se necesito No te hagas la Bésame 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 Aunque lo nuestro mani sea prohibido Bésame ¡Rompiéndola! Bésame La dupla de oro Gino Acereto y J. Benz con Bésame ¡Churreti talentoso! Bésame 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 Terminemos con lo que estamos empezando Bésame 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 Recuerda que la vi también te está engañando ¡Increíble canción! Síganlo en sus redes Gracias por acompañarnos ¡Chau, chau! ¡Hasta el lunes! Bésame Bésame Bésame